A la sesión ordinaria del día de hoy. Muy buenas tardes, queridas diputadas, queridos diputados. Por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sírvase de informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sírvase de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 20 de abril de 2023. Acta número 20. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 18 de abril de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Permanente Política Interior, mediante la cual remitió el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio a los efectos de su segunda discusión y solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Sometida a votación, resultó aprobada. Tercer punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Ricardo Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual solicitó una prórroga de 30 días para presentar el informe correspondiente a la consulta pública del proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Nancy Asencio y al diputado Edgardo Ramírez. A continuación, el presidente... Segundo, su secretaria. Orden, por favor, diputado. Orden, por favor. Continúe, su secretaria. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo y felicitación a la realización de los quintos Juegos del Alba y salutación a las delegaciones deportivas de los 10 países que asisten como expresión de la integración, respeto y cooperación de nuestros pueblos. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Arnaldo Sánchez y Javier Segovia. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado. Punto número dos del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobado hasta el artículo 19, previo diferimiento del artículo 8. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley. Sometido a votación, resultó aprobado. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación del proyecto de acta presentada correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 20 de abril de 2023, sirvense a manifestar a pronunciar de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sirvense a la lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por el ciudadano Samuel Moncada, embajador representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, mediante la cual solicita sea autorizado por la Asamblea Nacional el ciudadano Joaquín Pérez Allestarán, embajador representante alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas para aceptar la condecoración por la interacción otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, de conformidad con la establecida en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, presidente. Por favor, secretaria, remita a la Comisión Permanente de Política Exterior a los efectos de la elaboración del correspondiente informe. Tercer punto de la cuenta. Cuenta número tres, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Bolivariana Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta el informe anual correspondiente al periodo 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 16, numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el artículo 14, numeral 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Por favor, remítase a las comisiones permanentes de política interior y de contraloría a los efectos de que sea analizado. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número cuatro, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Sergei Melik Valdazarov, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual informa sobre el llamamiento de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, la Organización de las Naciones Unidas, en la que propone iniciar urgentemente una investigación internacional del crimen cometido por los Estados Unidos de América en el Mar Báltico el 26 de septiembre de 2022. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto. Cuenta número cinco, comunicación suscrita por la diputada Luz Coromoto Chacón y los diputados Rodolfo Crespo y Roger Pinto, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley especial de los trabajadores y trabajadoras del sector aéreo con su correspondiente posición de motivo a los efectos de su primera discusión de conformidad con la establecida en el artículo 103 del reglamento interior y debate desde la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Cuenta número seis, comunicación suscrita por la diputada C. Villegas Polja, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, Libertad, Religión y Cultos, mediante la cual solicita una prórroga de 30 días a fin de continuar la consulta pública de la ley orgánica contra todo tipo de discriminación, de conformidad con la establecida en el artículo 105 del reglamento interior y debate desde la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la prórroga solicitada de 30 días a fin de continuar con la consulta pública de la ley orgánica contra todo tipo de discriminación, si no se manifestara con la salida de costumbre, queda aprobado. Se otorga entonces a la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos una prórroga de 30 días a los efectos de continuar con la consulta de esta importante ley. Siguiente punto de la cuenta. Esto es la cuenta, señor presidente. Bien, voy a abrir espacio para intervenciones, derechos de palabra, punto de información de las diputadas y de los diputados. Me permito, en razón de este segmento de la sesión de la Asamblea, informar de la conformación y ratificación de los miembros de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur, Parlasur, y ante la Unión Interparlamentaria Mundial, supuestamente. Parlamento del Mercosur. Gracias. 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 Presidente. Gracias. 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 De la palabra a la diputada Gloria Castillo. Gracias, señor presidente. En la primera etapa del Plan de Desarrollo Económico-Social del 2001 al 2007, se definió en el acápice referido al equilibrio internacional de la política exterior que pretendía fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar. El 24 de abril del 2005, nuestro comandante Chávez decide de manera contundente poner fin a todas las operaciones conjuntas de intercambio militar con los Estados Unidos. Durante la transmisión de su programa a los presidentes en Lara, el programa 220. Decía nuestro comandante Chávez, se suspende cualquier intercambio de los oficiales con Estados Unidos de Norteamérica. Hasta quién sabe cuándo. Una sabia decisión, pues. Entonces dio instrucciones al entonces ministro de la Defensa y a los comandantes de componente para que se atenieran a esa orden y se ratificara la misma. El gobierno de la República Iguariana de Venezuela para ese momento confirmaba de manera firme la independencia y soberanía de nuestra nación ante estas pretensiones de los Estados Unidos. En qué consistían las operaciones militares conjuntas, intercambios de oficiales, de profesionales, tanto para recibir instrucciones en los Estados Unidos, como algunas delegaciones que venían a instruir a los oficiales dentro de las bases. Mi comandante Chávez ordenó el retiro contundente de este personal. Él denunciaba en ese momento que habían operaciones de algunos oficiales estadounidenses que pretendían desestabilizar a nuestro país. Posteriormente, el gobierno norteamericano de Barack Obama continuó con sus inherencias y decreta a nuestro país como una amenaza inusual. Ante esta respuesta, el Pueblo Unido, en apoyo de los pueblos de América Latina y el Caribe, conformaron un proyecto de rechazo a través de 10 mil firmas que se recogieron en ese momento. Esa recolección de rubrica tenía la campaña que todos conocimos y participamos, inclusive los miembros de la Fuerza Armada, que se denominaba Venezuela no es una amenaza, Venezuela somos esperanza. Para ese momento se recogieron 10 mil 447 mil firmas recolectadas en todo el territorio nacional y 3 millones, perdón, 10 millones 447 mil 661 recolectadas en todo el territorio nacional. Y más de 3 millones que se recolectaron en Cuba, donde se expresó el apoyo hacia Venezuela y se unieron las exigencias contra el gobierno norteamericano. Por el respecto, la soberanía e independencia de nuestra patria. Yo quiero cerrar esta intervención con un pensamiento de nuestro comandante Chávez que expresaba, al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerlo. Pero quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación, inevitablemente chocará con el imperio norteamericano. Muchas gracias. Gracias, diputada. Militar digna de la patria venezolana, defensora de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. Nuestra intervención de hoy para hacer un reconocimiento al escritor venezolano, al escritor larense, poeta larense y Rafael Cadenas, quien acaba de recibir el máximo galardón de las letras españolas. El premio Cervantes a inicio de esta misma semana. Es importante señalar que es el único venezolano que ha recibido este máximo reconocimiento de la lengua castellana. En consecuencia, esta Asamblea Nacional debe hacer un reconocimiento al escritor Rafael Cadenas y, además, enorgullecerse de que las letras de la lengua castellana sean reconocidas en cabeza de este venezolano ilustre. Es todo, señor presidente. Queremos felicitar a través de esta tribuna a dos grandes poetas venezolanos. Un poeta que redactó el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se ha mantenido firme y digno en la defensa de sus principios y en la defensa de la canción perdida, que acaba de recibir el premio Casa de las Américas, nuestro querido poeta Gustavo Pereira. Y felicitamos también al poeta Rafael Cadenas, que recibió un premio denominado el premio Cervantes de las letras, que, por cierto, se lo negaron a Borges, porque Borges dijo una vez, Jorge Luis Borges dijo una vez, que los españoles hablaban muy mal el castellano y eso le valió que nunca le dieran el premio Cervantes. Pero bueno, es un premio prestigioso de las letras venezolanas y la poesía de Cadenas, sobre todo la poesía joven, merece el premio Cervantes que le fue otorgado. Ojalá haya sido por su poesía y no por ningún mecanismo de manipulación política. Aplaudimos el premio Cervantes para el poeta Rafael Cadenas. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Antonio Sivira. Muy buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Hemos decidido tomar este punto de información para exaltar la figura de uno de los grandes referentes históricos de la historia de Venezuela. Y nos referimos a nuestros ambos José Leonardo Chirino, quien nace en la población de Curimagua un 25 de abril de 1754, y que fue, junto a su movimiento de la revolución de la sierra, la génesis para la independencia de la nación. José Leonardo, en la población de Macanillas, el 10 de mayo de 1795, lanza el grito libertario y toma la hacienda al socorro, donde asume un programa de lucha revolucionario. La idea central era tomar todas las haciendas de la zona, acumular fuerza y llevar a la ciudad de Coro a todos los rebeldes para luchar contra el yugo español, donde, entre otros, los esperaba José Caridad González. En este sentido, lamentablemente, la estrategia fue develada, y en la salida de la ciudad de Coro hacia la sierra, en la población de Cahuarao, se dio un cruento combate, donde unos murieron, otros fueron apresados y otros huyeron. José Leonardo se interna a la sierra de Falcón, donde, según refiere la novela de Ángel Domingo y los Arturo Domínguez, es traicionado por un conocido, quien lo vende a la corona española por 100 pesos, una pensión y un reconocimiento público. Eso no puede pasar más nunca en la historia de Venezuela, y para eso nosotros estamos acá. Seguidamente, es trasladado a la ciudad de Caracas, donde Agustín Blanco ejecuta la Real Justicia, en la Plaza Mayor de Caracas, un 10 de diciembre de 1796. Ahí se le desmembra, se ahorca, y es colocada su cabeza en una jaula hacia la salida de los valles de Aragua, su mano colocada en Curimagua y otra en el sitio del combate, acá en Cahuarado. Sus hijos y familia, vendidos como esclavos y separados, para buscar atemorizar a nuestro pueblo, pero se equivocaron, porque en Venezuela, las banderas de José Leonardo las asumió Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Hugo Chávez, y aquí estamos, en este Palacio Federal Legislativo, junto al presidente Nicolás Maduro, junto al pueblo de Venezuela, para decirle al imperio que nosotros no sabemos arrodillarnos ante nadie, porque tenemos la sangre libertaria de José Leonardo Chirino. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la Sierra de Falcón! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la Sierra de Falcón! ¡Que viva la S Eterno y sorprendernos, como siempre hacía, nuestro querido profesor Aristóbulo. Y por eso no es, digamos, un recordatorio de ese viaje, sino sobre todo de la necesidad de lo que significa el mantener vivo los valores fundamentales que él esparció bajo esa teoría que inventó el queso rayado de cada una de las cosas buenas para la patria. Por cierto que el presidente lo conoció muy bien, el presidente Jorge Rodríguez compartió muchísimos años con él las luchas, los encuentros, así como casi todos los que están aquí, porque es difícil que una persona como el profesor Aristóbulo no haya regañado, abrazado, que ha herido a cualquiera de todos los que están aquí y más allá. Pero queríamos efectivamente decir, pues, que nosotros a hombres como Aristóbulo no los podemos, digamos, hacerle un registro de su vida en uno, dos, tres minutos. Es muy difícil, es muy complejo. Pero sí queríamos decir que él nos mantiene con la alegría y por eso nosotros nos hemos comprometido en mantener su legado como hacemos con el comandante Otaiza, mantener su legado, mantener su lucha y por supuesto hacer posible que todo aquel aporte que ofreció a la patria y que incluso mucho de eso se encuentra en nuestra constitución, podamos nosotros hacerlo realidad. Muchachos de la juventud a través de Derimar querían, presidente, y con eso quisiera culminar, querían que leyera parte de la letra que el comandante Fidel Castro le dedicó al comandante Chávez cuando emprendió el viaje final y uno obedece a la juventud. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas ya de haberlas dicho, lágrimas que no se lloran por no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido no se va a creer la prisa de la muerte que lo ha intentado manchar de rojo la camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido de América hecha trizas, nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che, con Martí, con Bolívar, con Chávez. Y para terminar, como él comienza siempre sus palabras, aquí lo decimos. ¡Que viva la patria! Un abrazo a nuestro querido negro Aristóbulo, a su sonrisa y redenta, a su ejemplo, a su capacidad y talante para el encuentro, para el diálogo, para la organización, para la vida, para el florecimiento de nuestras niñas y nuestros niños en las miles de escuelas que con sus manos edificó. Siempre estará con nosotros el recuerdo inmenso de Aristóbulo Isturi, para quien pido todos los aplausos, todos los abrazos, todas las risas. Nadie más, anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar, diputado Bruno Galo. Gracias, presidente. Saludos, vicepresidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Desde hace mucho tiempo, yo sostengo que lo más revolucionario que hay en la sociedad contemporánea, en esta especie de sociedad del espectáculo, es el respeto a la diversidad. No hay ninguna razón para que las luchas políticas nos lleven al ambiente de polarización que ha estado imperando en este país durante tantos años. En ese marco, quisiera usar este escenario de la política para ratificar la denuncia que ya se hizo ante el Ministerio Público y se tramita en la Comisión de Política Interior, de Igalí Guerrero, presidenta del Colegio de Profesores del Estado Trujillo, militante de avanzada progresista y concejal en el municipio Valera. Siendo presidenta de un gremio que defiende los intereses de los maestros, que para nadie es un secreto, que están en la calle defendiendo el derecho a un salario digno, la concejal ha recibido numerosos ataques de parte del gobernador del Estado, algunos que bordean el, digamos, desprestigio de la compañera y que demuestran más conocimiento de las historias de Disney que respeto por los modales de Carreño por parte del gobernador. Pero eso hasta allí, hasta pudiera ser tolerado como un escenario un tanto turbio de la política. Pero además, en un programa de radio y televisión que tiene el gobernador, recientemente pronunció la frase según la cual la concejal le iba a ofrecer un medio para que vaya a la Corte Celestial a denunciarme. Yo no sé mucho de mitología judio-cristiana, pero entiendo que la única manera de asistir a la Corte Celestial es muerto, por lo tanto pudiera considerarse una amenaza de muerte, y me parece lo suficientemente grave como para que este escenario conozca de la denuncia y tome algunas decisiones. Yo creo que el mal más grave de este país, más allá de la corrupción, más allá de algunas arbitrariedades, es la impunidad, la impunidad que brinda el poder. Y por lo tanto, esa impunidad se convierte en, digamos, el origen de muchos otros males. Quisiéramos entonces ratificar la denuncia de la concejal Valero y pedir de este Parlamento una investigación y, por supuesto, que se desprendan de allí las sanciones a que diera lugar esa investigación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muy graves los señalamientos que usted hace. Esperamos que sean debidamente sustanciados. Nos informa la secretaria y el presidente de la Comisión de Política Interior que no se ha iniciado ninguna denuncia ante la Comisión de Política Interior. ¿Quién? No. Presidente de la Comisión de Política Interior, ¿ustedes han recibido alguna denuncia? Ninguna. Y como usted arrancó diciendo que ya se había colocado ante la Comisión de Política Interior, ojalá el resto de la denuncia no tenga el mismo matiz de lo primero que dijo, porque no es verdad. De todos modos, visto lo que usted ha señalado aquí, esperamos que la Comisión de Política Interior haga una investigación al respecto. ¿Nadie más ha notado en derecho a palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana secretaria, por favor, sirve esa lectura al proyecto de orden del día. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar el 25 de abril, el día de la ajedrez escolar en Venezuela. Punto número dos. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 30 de abril, el 12 aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y punto número tres. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Esto, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar el 25 de abril, el día del ajedrez escolar en Venezuela. Esto, ciudadano presidente. Son nuestros invitados de honor el día de hoy, niñas y niños, jugadores y jugadoras de ajedrez escolar. Un bello proyecto de nuestro querido hermano Aristóbulo Isturi, que junto al presidente Hugo Chávez lo llevó y lo convirtió en una verdadera realidad. Están aquí con nosotros, Johan Álvarez Márquez, que es presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez y maestro internacional desde el 2007. Sarai Sánchez, que es presidenta de la Comisión de Ajedrez y Educación de la Federación Venezolana de Ajedrez y es gran maestra internacional desde el 2007. Como pasó una partidita con ella. Julio Hostos, maestro internacional desde 1978. Está también por la Asociación de Ajedrez del Distrito Capital, Braimar González, de 8 años de edad, y también es un verdugo en el ajedrez actualmente. La Selección Nacional de Ajedrez de Venezuela, que ha tenido una destacadísima participación en los Juegos del Alba. De las 12 medallas que estaban en lisa, que estaban en competencia en los Juegos del Alba, Venezuela ha obtenido 9 medallas. Tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Ani Otazo, del Estado de Mérida, medalla de oro, maestra Fide. Samit Escalona, de 21 años, del Estado de Aragua, dos medallas de plata. Tairu Rovira, de 28 años, del Distrito Capital, una medalla de bronce. Maestra internacional también. Estamos muy agradecidos de la presencia de ustedes hoy aquí y de que conmemoremos, celebremos, agradezcamos y felicitemos esa práctica maravillosa que significa el ajedrez en nuestras escuelas, el ajedrez como formador y elemento nutritivo de la mente de nuestras niñas y de nuestros niños. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo a la diputada Isis Cordero. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. 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 Buenas tardes, colegas parlamentarios y parlamentarias. Buenas tardes, Junta Directiva de nuestra Honorable Asamblea Nacional y, por supuesto, saludar a nuestro pueblo de Venezuela en general. Saludar con un abrazo muy fraterno a nuestros niños y niñas que llenan hoy de gloria y luz este recinto parlamentario. Es para mí un honor estar hoy acá frente a ustedes para presentar un proyecto de acuerdo por el Día Nacional del Ajedrez. Como bien sabemos, el ajedrez es un deporte que ha sido practicado por siglos en el mundo entero y que ha sido demostrado como herramienta técnica para el desarrollo cognitivo y emocional de nuestros seres humanos. Existen citas históricos y legislativas de nuestro libertador Simón Bolívar mencionando el ajedrez como un juego útil. Me permito entonces mencionar una de ellas. Decía nuestro libertador Simón Bolívar que el ajedrez es un juego útil y honesto, digno de ser estudiado por toda la juventud venezolana. Es desde entonces, a partir de este momento, cuando nuestro comandante Chávez, como digno conocedor del ajedrez, de la estrategia, de la práctica, decide entonces, en el año 2005, en compañía de nuestro siempre amado y recordado profesor Aristóbulo Isturis, quien para ese entonces era el ministro de Educación y quien vale la pena hoy mencionar a dos años de su partida física, para decir que su obra, su lucha y su luz siguen siendo ejemplos para esta generación y para las generaciones futuras. ¡Que viva Aristóbulo Isturis! Mencionaba entonces, camaradas, que el presidente Chávez, en el año 2005, específicamente el 25 de abril, declaró la obligatoriedad del estudio permanente del ajedrez como una nueva técnica para el aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es entonces, el 25 de abril, un día importante para celebrar y honrar a nuestros educadores, atletas y público en general, aficionados, que practican día a día el ajedrez y que hacen de esta una herramienta digna para el estudio de nuestra patria venezolana. Este proyecto de acuerdo busca precisamente eso, declarar el 25 de abril como Día Nacional del Ajedrez en Venezuela, para seguir fomentando la inclusión y los planes de estudio de esta disciplina deportiva. Pido entonces a mis colegas parlamentarios, apoyemos esta propuesta de acuerdo, y seguro estoy que juntos y juntas lograremos hacer del ajedrez una herramienta útil para el desarrollo permanente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pido entonces, con el permiso de nuestra Junta Directiva y de nuestra Secretaria, hacer lectura del presente acuerdo. Gracias, diputada. Ciudadana, subsecretaria, por favor, sirve a hacer lectura del proyecto de acuerdo. O valera usted. Ah, lo valera, diputada. Disculpe, subsecretaria. Adelante. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en ocasión de celebrar el 25 de abril como Día Nacional del Ajedrez Escolar en Venezuela, considerando que el ajedrez es uno de los deportes más antiguos del mundo, con características intelectuales y culturales que combinan elementos de razonamiento científico y arte, permitiendo que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda jugar, ya que trasciende las barreras del idioma, la edad, el género, la capacidad física o la situación social, siendo un deporte de alcance mundial que promueve la equidad, la inclusión y el respeto a gusto, considerando que es un deporte intelectual que contribuye a agudizar la atención, aumentar la concentración, ejercitar la abstracción, formar el carácter del individuo, desarrollando mecanismos mentales de análisis, reacción y estrategia, convirtiéndose así en una herramienta útil para organizar y enriquecer las formas del pensamiento. Por ello, facilita la formación de actitudes positivas, la autoestima, ejercita la habilidad para la gestión del tiempo, ayuda a la planificación, enseña a ser más preciso en las propias autoevaluaciones y permite controlar propios progresos y marcarse metas. Considerando que el 25 de abril del año 2005 se conmemora el Día Nacional del Ajedrez Escolar en Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial número 38.172, donde se estableció el estudio, la práctica de esta disciplina en todos los planteles del sistema educativo venezolano, públicos y privados, como una nueva estrategia de aprendizaje promotora del pensamiento lógico y la agilidad mental. Acuerdan, primero, establecer el 25 de abril como Día Nacional del Ajedrez en Venezuela, como deporte para desarrollar la agilidad mental, estrategia y pensamiento lógico, extendiendo la celebración a escuelas, clubes, comunidades y colectivos que desarrollen la enseñanza y el aprendizaje de esta hermosa disciplina. Segundo, honrar y felicitar en su día a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a enseñar, como también a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que practican y se profesionalizan en el ajedrez, maestros y maestras, instructores y instructoras, atletas, aprendices, aficionados y aficionadas que hacen de nuestro país vanguardia en la enseñanza del ajedrez escolar. Reciban de esta Asamblea Nacional el mayor de los reconocimientos. Tercero, acompañar y fomentar los planes y programas que se desarrollan en los centros de estudios, universidades, comunidades a nivel nacional que promuevan la práctica del ajedrez como deporte fundamental para la formación integral del individuo. Cuarto, publicar el presente acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 27 días del mes de abril del 2023. Años 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes, directiva, plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela, niños, niñas y adolescentes que hoy nos acompañan en esta plenaria y que llenan de vistosidad este día. Realmente el ajedrez, aunque nació como una disciplina para el arte de la guerra, empleado por reyes en su momento, generales de la guerra, estamos hablando en el carácter milenario en la India, Arabia, ciertamente tuvo la aplicabilidad por la agilidad mental que desarrolla en el empleo de esta disciplina. En 1886, que se realiza el primer torneo internacional, le da el carácter en este sentido mundial al ajedrez y que hoy día adoptamos como una disciplina deportiva que no solamente ayuda en la agilidad mental, sino también incluso de forma terapéutica. Nada más grande que el ajedrez si lo aplicamos a cada una de nuestras vidas. Para ustedes, utilicen cada una de esos 64 espacios y que cada movimiento de cada pieza del ajedrez represente su vida y que el jaque mate sea hacia el ocio, hacia la ignorancia y les permita desarrollarse como futuros venezolanos de nuestra patria. La oposición verdadera democrática que hace vida hoy en este Parlamento apoya esta iniciativa de proyecto de acuerdo y celebramos unánimemente la importancia del ajedrez y este día 25 de abril como Día Nacional del Ajedrez. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Nadie más ha notado en el derecho de palabra. Voy a proceder a someter a consideración. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado en ocasión de celebrarse el día 25 de abril, el Día de Ajedrez Escolar en Venezuela y en consecuencia también el decreto por vía de Asamblea Nacional de esa conmemoración como Día Nacional del Ajedrez. Sírvanse manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo que se presentó. Yo convoco a nuestros invitados de honor para que suban al podio de la Junta Electiva a fin de entregarles el acuerdo aprobado. Gracias. 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 Número 2. Gracias. 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 Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios, parlamentarias, pueblo de Venezuela. El día de hoy queremos dar a conocer a nuestro pueblo, a través de este acuerdo, la celebración, la celebración del 12º aniversario de la Gran Vivienda Venezuela, que en estos 12 años ha podido garantizar 4.500.046 viviendas dignas para el pueblo de Venezuela. Y eso merece el reconocimiento y el aplauso de todo el pueblo y de todos los diputados y diputadas que nos encontramos hoy presentes. Gracias. Yo quiero reflejar, o mejor dicho, primero quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo el gobierno bolivariano, la Gran Misión Vivienda Venezuela, haya podido lograr esta meta? En ese sentido, yo quiero reflejar dos importantes políticas o bondades que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha podido desarrollar para garantizar esa cifra tan amplia, que es reconocida incluso por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce que somos uno de los pocos países que está cumpliendo con la agenda del hábitat 3, que garantiza el acceso a la tierra, que garantiza el derecho a la vivienda y que garantiza que esa vivienda sea digna para toda la población venezolana. El primer aspecto que quiero considerar con respecto a esta política es la democratización del suelo urbano. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha podido democratizar el acceso al suelo urbano porque no podemos tener vivienda si no podemos tener suelo, ¿no? Y en los más de 1.200 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela se encuentran construidos y consolidados en más de 9.000 hectáreas, que no solo estamos hablando de la vivienda, sino estamos hablando del acceso de los servicios, agua, electricidad, equipamiento urbano, es decir, no es solo vivienda, también es ese equipamiento a través de la construcción de escuelas, de parques, etc., ¿no? Para que tengamos una visión de lo que significan estas 9.000 hectáreas, podemos compararlas con lo que representa la ciudad en Suiza, una de las ciudades de Suiza, que aproximadamente serían las seis veces la ciudad de Ginebra lo que hemos construido en esos urbanismos, ¿no? De la misma forma, actualmente se encuentran 1.200 asambleas de vivienda venezolanos y de venezolanos que expresan 150.000 familias que están organizadas en aproximadamente 1.200 terrenos que actualmente se encuentran construyendo su vivienda y esperanzadas en un futuro para que puedan acceder a ese derecho de la vivienda. Y a eso también le tenemos que sumar los más de 1.200.000 títulos de tierra urbana otorgadas a los grandes constructores de esta ciudad. Es decir, a los compañeros, a los compañeras que en la Cuarta República no tuvo apoyo del Estado y tuvieron que hacer sus viviendas en nuestros sectores populares. Es importante garantizar esa política del suelo urbano. Y lo segundo, compatriota, que quiero un poco compartir con ustedes, es que la gran misión vivienda Venezuela sería imposible sin la participación del pueblo de Venezuela. En plena pandemia y en pleno bloqueo económico, lo que garantizó que la gran misión vivienda Venezuela no se fuera hacia abajo y no se paralizara precisamente es la participación del poder popular. Actualmente el 70% de la vivienda que construye la gran misión vivienda Venezuela lo hace directamente nuestro pueblo a través de los comités de tierra urbana, a través de las asambleas de viviendos venezolanos, a través de los campamentos de pioneros y pioneras y a través de los consejos comunales y comunas. Nosotros tenemos que resaltar que esta participación tiene distintas etapas, ¿no? La gente puede participar en la Contraloría, por ejemplo, en la Contraloría Social, cuando hay otra gente que están construyendo. En segunda instancia, que es la de mayor empeño a través de la autoconstrucción, pero no la antigua autoconstrucción que se realizaba en la Cuarta República. Es con la participación del Estado, con acceso a materiales, con equipamiento urbano, con apoyo técnico, con financiamiento y con políticas económicas que garantizan que la gente pueda construir su vivienda. Y por otro lado, quiero resaltar que nos parece que es la mayor participación de nuestro pueblo organizado a través de procesos autogestionarios, que no es más que la gente decide, no solo construye, sino que la gente hace sus proyectos, la gente planifica sus proyectos, la gente gerencia y gestiona sus recursos, no solo económicos, sino también materiales, y la gente decide cómo vivir, de qué forma vivir y cómo generar ese buen vivir que el comandante Chávez nos dio, ¿no? Y no solo se queda con la construcción de la vivienda, porque también tenemos aproximadamente más de 1.200 comités multifamiliares de gestión. Es decir, cuando ya están construidas esas viviendas, bueno, la gente se sigue organizando para tener un mejor vivir y una nueva convivencia para generar nuevas relaciones sociales de producción. Es decir, nosotros tenemos que conmemorar este aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque la Gran Misión Vivienda Venezuela planifica un hábitat, garantiza el derecho a la ciudad. La Gran Misión Vivienda Venezuela construye por debajo del valor del mercado, aproximadamente el 50%. La Gran Misión Vivienda Venezuela es tecnología, porque no solo se construye con los métodos tradicionales. Y por eso, el día de hoy, nosotros llamamos a aprobar todos los diputados, todas las diputadas que se encuentran presentes en la Asamblea Nacional, y sentirnos orgullosos por esta gran política nacional, sentirnos orgullosos y defender la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y por último, cerrar con una frase de nuestro comandante Chávez, que planteaba que el problema de la vivienda no la vamos a resolver dentro del sistema capitalista. El problema de la vivienda, decía nuestro comandante Chávez, lo vamos a resolver con la participación del pueblo organizado, como lo viene haciendo la Gran Misión Vivienda Venezuela, y lo vamos a resolver con socialismo, socialismo y más socialismo. Muchas gracias, y me pido a la secretaria que pueda leer el acuerdo. Es todo, muchas gracias. Gracias, diputado Sargent, porque sabemos además no solamente de su condición de diputado, sino de su compromiso con todas las estrategias de construcción, autoconstrucción y organización del pueblo de Venezuela alrededor de la más importante misión de vivienda que se haya generado en el mundo entero, que es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ciudadanas, su secretaria, por favor, sirvese a dar lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo con motivo de celebrarse el 30 de abril, el 12 aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Considerando que el 30 de abril de 2023 se cumplen 12 años de la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, como política social impulsada por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, en respuesta a la emergencia nacional causada por la vaguada a finales del 2010, lo que a su vez colocó de manifiesto y en evidencia el gran drama mundial causado por el sistema capitalista que les impide a las grandes mayorías acceder a un derecho humano fundamental, como lo es una vivienda digna y adecuada. Considerando que la nueva Agenda Urbana, desarrollada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, propone la creación de ciudades y asentamientos humanos que cumplan su función social, con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda digna y adecuada, así como el derecho a la ciudad, asegurando el bienestar y desarrollo integral de los pueblos. Considerando que pese al impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, el gobierno venezolano, a través de la gran misión Vivienda Venezuela, ha cumplido en el mes de abril de 2023 con el hito histórico de 4.500.000 viviendas dignas para el pueblo y que en la actualidad el 70% de las mismas son construidas por el poder popular, demostrando que el pueblo venezolano y la clase trabajadora del país es el promotor fundamental de esta importante política de Estado. Acuerda, primero, celebrar los 12 años de la gran misión Vivienda Venezuela, reconociendo la enorme lucha del pueblo venezolano por avanzar en la conquista de este derecho humano, consolidando la entrega de más de 4.500.000 viviendas dignas a familias que han podido acceder a cada una de ellas. Segundo, ratificar el compromiso desde el Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela en seguir impulsando políticas, planes y programas orientados a fortalecer la gran misión Vivienda Venezuela en favor de garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias de la patria venezolana. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 27 días del mes de abril de 2023, años 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, su secretaria. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Si no hay alguna opinión adicional, vamos a cerrar con la intervención del diputado Roger Sargent. Se va a cerrar. Se cierra el debate. En consideración, las diputadas y los diputados que estén a favor del proyecto de acuerdo presentado con motivo de celebrarse el día 30 de abril, el duodécimo aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Esto, ciudadano presidente. Muy bien. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello, puesto que en la sesión ordinaria del día jueves 20 de abril fue diferido el artículo 8, pero hay una intervención del diputado relacionada con el artículo número 5, ya aprobado de la ley. Adelante, diputado Diosdado Cabello, Rondón, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, junta directiva, compañeros. Diputados, diputadas. Sí, presidente, quiero solicitar en el marco de esta segunda discusión que se ha levantado la sanción, el artículo 5. Quiero hacer referencia a la razón. En ese momento, yo hice la observación sobre el tema de la definición de lo que significaba bienes, porque dije que ahí estaba definiéndose lo definido. Y comenzamos a buscar palabras que fueran las adecuadas para sustituir y dejar claro el significado de la palabra bienes. No nos pusimos de acuerdo en ese momento y fuimos al Código Civil. Y el Código Civil define bienes, son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de propiedad y son susceptibles de valoración económica, sean estas muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, incluyendo acciones, títulos, valores y criptoactivos. En el tema de criptoactivos, Presidente, el nombre correcto que incluye a todos, no es criptoactivos, sino activos digitales. Le sugiero que sea incluido activos digitales para cubrir ese espacio, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas derivados de dichos activos. Es acogernos a lo que establece el Código Civil en la definición de bienes. Es todo, señor Presidente. En consecuencia, y visto la solicitud del diputado Cabello, tenemos que proceder a someter a consideración el levantamiento de la sanción correspondiente a la aprobación del artículo quinto. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con levantar la sanción correspondiente a la aprobación del artículo quinto, sírvanse a manifestar o conocer la costumbre, queda aprobado, se levanta la sanción. Por tanto, Ciudadana Secretaria, inicie la lectura en la nueva redacción propuesta del artículo quinto. Artículo quinto, número 2, bienes. Son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de propiedad y son susceptibles de valoración económica, sean estas muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, incluyendo acciones, títulos, valores, activos, digitales, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas derivados de dichos activos. Es todo del artículo 2, ciudadano presidente. En consideración, someto a consideración la nueva redacción del numeral segundo del artículo quinto de este proyecto de ley. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la nueva redacción presentada del artículo quinto, numeral 2, sirven a manifestarlo con la señal de costumbre. Ahora sí, queda aprobado de manera definitiva ese artículo. Siguiente punto, Ciudadana Secretaria. Ciudadana Presidente, el artículo diferido fue el número 8, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 8. La extinción de dominio podrá declararse respecto de bienes, uno, derivados u obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas en los términos previstos de esta ley, dos, utilizados o destinados de cualquier forma para actividades ilícitas en su totalidad o en partes, tres, que sean objeto material de actividades ilícitas, cuatro, que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo. Cinco, de origen lícito, utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia. Seis, de origen lícito, mezclados con bienes de ilícita procedencia. Siete, que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Ocho, que constituyan un incremento patrimonial de toda persona, natural o jurídica, relacionada directa o indirectamente con una persona sometida a la acción de extinción de dominio, siempre que exista información razonable de que dicho incremento patrimonial se deriva de actividades ilícitas anteriores a la referida acción. Nueve, que constituya un incremento patrimonial de toda persona, natural o jurídica, que haya podido lucrarse o beneficiarse de los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permuta provenientes de actividades ilícitas, sin que se demuestre suficiente y fehacientemente el origen ilícito de dicho incremento patrimonial. Diez, que constituyan ingresos, rentas, frutos, productos o ganancias derivados de los bienes relacionados directa o indirectamente con actividades ilícitas. Once, de origen ilícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando no sea posible, su localización, identificación, incautación, aseguramiento preventivo o decomiso. Doce, de origen ilícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando se acredite el derecho de un tercero de buena fe sobre dichos bienes. Esto es el artículo, señor presidente. Nueva redacción, entonces, del artículo octavo. Lo someto a consideración. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con la redacción presentada correspondiente al artículo 8 del proyecto de ley, sírvanse manifestar o con la señal de costumbre, queda aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Cuadragésimo segundo. Se propone aprobar sin modificación la denominación del capítulo 2, quedando redactado de la manera siguiente. Acápite, capítulo tercero, procedimiento para la extinción de dominio. Estado presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 20, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, inicio del procedimiento. Estado presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo cuarto. Se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo 20, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 20. El ministerio público de oficio o por denuncia iniciará y dirigirá la investigación en materia de extinción de dominio a los fines de, uno, identificar, localizar y ubicar los bienes y efectos patrimoniales susceptibles de extinción de dominio. Dos, acreditar que concurren los elementos exigidos para la extinción de dominio. Tres, identificar a los titulares aparentes de los bienes susceptibles de extinción de dominio y averiguar su lugar de notificación. Cuatro, acreditar el vínculo entre los titulares aparentes y el supuesto de extinción de dominio. Las actuaciones tendrán carácter reservado hasta la notificación de la acción de extinción de dominio o la materialización de las medidas cautelares. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo 20. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 21 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, facultades del Ministerio Público. Esto, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo sexto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 21 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 21. En el desarrollo de la investigación de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá utilizar cualquier elemento de convicción y todas las diligencias de investigación que estime necesarias con el apoyo de los órganos y entes del Estado de conformidad con la ley y garantizando el respeto a los derechos humanos. En los casos relacionados con actividades tipificadas en la legislación contra la corrupción, deberá recabarse de la Contraloría General de la República la correspondiente declaración jurada de patrimonio del titular o titulares aparentes. Esto, presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 22 quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, asistencia y cooperación internacional. Estado, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo octavo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 22 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 22. Los convenios y tratados internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial para la colaboración recíproca en materia de localización, identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio suscritos y ratificados por la República son plenamente aplicables a los supuestos previstos en esta ley a través de los procedimientos establecidos en dichos convenios de asistencia. No obstante, el Ministerio Público conjuntamente con los órganos auxiliares de justicia podrá requerir y obtener en forma directa información de las autoridades del Estado o jurisdicción donde se ubiquen o se presuma se encuentren los bienes susceptibles de la acción de extinción de dominio. Asimismo, podrá trasladarse al lugar en el extranjero para realizar las investigaciones correspondientes. La información o documentos obtenidos podrán presentarse ante el tribunal que conozca del caso y tendrá valor probatorio. en la ejecución de las actuaciones emprendidas conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente, el Ministerio Público podrá solicitar el apoyo de la Procuraduría General de la República cuando dichas actuaciones deban efectuarse en jurisdicciones extranjeras. Esto, o sea, no, presidente. En consideración, aprobado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Gracias, compañero presidente. Mire, hay una sugerencia para explicar y hacer más amplio el tema aprobado en lo anterior lo que es la asistencia y cooperación internacional. Agregaron un nuevo artículo, artículo 23, que tiene que ver con, bueno, materializar esta cooperación entre países, no estaba contemplado, y yo solicito que se ha incorporado este artículo 23 y se haga el correlativo, pues, se corre el número de artículos de ahí en adelante. Con el epígrafe correspondiente al artículo 23, presidente de la comisión. ¿Lo puedo leer? El epígrafe previo y lea el artículo, por favor. Sí, está compuesto el epígrafe y el artículo. Voy a leerlo. Epígrafe. Cooperación pasiva. Artículo 23. Las solicitudes de extinción de dominio, de asistencia en la investigación y medidas cautelares presentadas por otros estados, serán tramitadas de conformidad con lo establecido en esta ley. Recibida una solicitud de otro estado que tenga jurisdicción para decretar la extinción de dominio, el ministerio público adoptará de inmediato las medidas encaminadas a la identificación, localización e incautación de los bienes, así como para la ejecución de la sentencia de extinción de dominio, de ser el caso. Las solicitudes de asistencia procedentes de otros estados en materia de extinción de dominio se tramitarán siempre que no contradigan los principios y valores fundamentales de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, recibiendo la misma prioridad que las realizadas en el marco de los procedimientos internos. Tendría que ver con procedimientos que hay en otros países y además recuerde que esta propuesta de ley tiene que ver con una propuesta que presentó las Naciones Unidas y habla allí de la cooperación internacional y nosotros lo que queremos dejar plasmado aquí en la ley es que esa cooperación se pueda hacer efectiva. Muchas gracias, diputados. Someto a consideración entonces por separado el epígrafe y el contenido del artículo. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el epígrafe señalado para titular el artículo 23 sirvanse a manifestar o con la señal de costumbre queda aprobado. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el nuevo artículo 23 leído por el diputado Diosdado Cabello sirvanse a manifestar o con la señal de costumbre queda aprobado. Por favor, ciudadanas secretarias a los efectos de respetar el orden numérico entonces síganse leyendo los siguientes artículos de manera correlativa a la inclusión del nuevo artículo número 23. Siguiente, ciudadana secretaria. En cuenta, presidente. Quincuagésimo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 24 quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, colaboración, retribución y protección. Esto, o sea, no, presidente. Disculpe, secretaria. ¿Puedo repetir? Repito, quincuagésimo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 24 quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, colaboración, retribución y protección. Estado presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo primero. Se sugiere, perdón, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 24 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 24. La persona natural o jurídica que suministre información ante la autoridad competente que contribuye de manera eficaz y determinante a la obtención de pruebas para la declaratoria de extinción de dominio o que colabore directamente en dicho proceso podrá recibir una retribución equivalente a un porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes o del valor comercial de los mismos dependiendo del grado o importancia de la colaboración. El monto de la retribución correspondiente será determinado en forma motivada por el servicio de bienes recuperados previa opinión de la Procuraduría General de la República. El Estado implementará mecanismos que garanticen la protección de las personas que ofrezcan información a los fines previstos de este artículo en aplicación de la ley que regula la materia de protección de testigos. La persona que suministre información no será parte del proceso de extinción de dominio. Si existe mala fe o actúa de manera dolosa para causar un daño será responsable conforme a la ley. Esto es opción o presidente. En consideración queda aprobado. Siguiente. Quincu décimo segundo. Se sugiere aprobarse en modificación la denominación del epígrafe del artículo veinticinco quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe medidas cautelares. Estado presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincu décimo tercero. Se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo veinticinco quedando redactado de la siguiente manera. Artículo veinticinco. Desde el inicio del proceso cuando fuera necesario y urgente asegurar un bien objeto sobre el cual presumiblemente pudiese recaer la extinción de dominio y concurran motivos fundados podrán adoptarse las siguientes medidas cautelares. Uno. Prohibición de enajenar y grabar. Dos. Aseguramiento preventivo o incautación. Tres. Decomiso. Cuatro. Otras medidas cautelares y nominadas que resulten razonables y útiles para asegurar la finalidad de la decisión. Las medidas cautelares serán solicitadas por escrito y sin demora según por el Ministerio Público ante el Tribunal de Extinción de Dominio quien deberá pronunciarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud. El órgano auxiliar de investigación en casos de extrema necesidad y urgencia podrá solicitar directamente al juez o jueza de extinción de dominio la respectiva medida previo autorización por cualquier medio del Ministerio Público que deberá constar en la solicitud. Las medidas cautelares se ejecutarán independientemente de quien sea el titular del bien. No se exigirá caución para solicitar o acordar medidas cautelares. Dictada la medida el juez o jueza deberá notificar de manera inmediata y por cualquier vía al servicio de bienes recuperados la superintendencia de instituciones del sector bancario y el servicio autónomo de registros y notarías. Materializada la medida el Ministerio Público dispondrá de un plazo de dos meses para ejercer la acción de extinción de dominio por motivos fundados el tribunal perdón leo de nuevo presidente por motivos fundados el tribunal podrá prorrogar este plazo por una sola vez vencido el plazo sin que haya sido presentada la acción de extinción de dominio decaerán las medidas cautelares acordadas esto sea no presidente en consideración aprobado dejemos el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón gracias señor presidente es para proponer la incorporación de un nuevo artículo con el epígrafe correspondiente si me permite su lectura adelante epígrafe procedimientos de aseguramiento incautación o decomiso artículo 26 los órganos auxiliares de investigación al momento de realizar operaciones orientadas al aseguramiento incautación o decomiso de bienes relacionados con las actividades ilícitas a que se refiera esta ley se refiere esta ley deberán hacerse acompañar de funcionarios o funcionarias del servicio de bienes recuperados asimismo deberán suministrar al referido servicio toda la información que les sea requerida en ejercicio de sus funciones el cumplimiento de lo previsto en este párrafo dará lugar a responsabilidad administrativa y disciplinaria de conformidad con la ley los ministerios del poder popular con competencia en materia de defensa y relaciones interiores justicia y paz dictarán las normas que regulan las actuaciones de los organismos de seguridad ciudadana en materia de aseguramiento incautación o decomiso de bienes incluyendo disposiciones que aseguren la debida coordinación y colaboración con el servicio de bienes recuperados los funcionarios y funcionarias de los órganos auxiliares de investigación que se apropien indebidamente u oculten bienes sujetos o susceptibles del procedimiento de extinción de dominio serán sancionados de acuerdo con lo previsto en la ley además presidente solicito que se corra algo correlativo pues a partir de este artículo secretaria después de la en la última línea después de en la redacción que yo tengo después de ley está agregado especificándose unas leyes por favor tache eso porque es mejor colocar de manera genérica la ley en cuenta presidente ok eso es a lo efecto de que no vayamos a tener errores en la redacción final en consideración por separado las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el nuevo epígrafe presentado por la comisión permanente política interior sírvanse manifestar la comercial de costumbre queda aprobado el epígrafe las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la incorporación de un nuevo artículo numerado como artículo 26 sírvanse manifestar la comercial de costumbre queda aprobado sírvanse por favor ciudadana secretaria a dar un nuevo orden numérico a los artículos correlativos siguientes al artículo al nuevo artículo número 26 quincuagésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 27 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe conclusión de la investigación esto ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente quincuagésimo sexto se propone aprobar como modificación el contenido del artículo 27 quedando redactado de la siguiente manera artículo 27 la investigación en materia de extinción de dominio concluirá mediante resolución debidamente fundada del ministerio público ejerciendo la acción ante el tribunal especializado u ordenado el archivo de las actuaciones la decisión del archivo no tiene valor de cosa juzgada la procuraduría general de la república podrá solicitar al tribunal especializado en materia de extinción de dominio revisar la decisión de archivo acordada por el fiscal del ministerio público si el tribunal encontrare fundada la solicitud lo declarará formalmente y ordenará el envío de las actuaciones a la autoridad competente del ministerio público para que este ordene otro fiscal realizar lo pertinente el ministerio público podrá reabrir la investigación cuando surjan nuevos elementos de convicción esto se da no presidente en consideración aprobado siguiente quincuagésimo séptimo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 28 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe acción de extinción de dominio esto se da no presidente en consideración aprobado el epígrafe siguiente quincuagésimo octavo se propone aprobar sin modificación el contenido del artículo 28 quedando redactado de la siguiente manera artículo 28 el ministerio público formulará por escrito la acción de extinción de dominio ante el tribunal especializado en la materia incluyendo lo siguiente uno la identificación localización y ubicación de los bienes y efectos patrimoniales sujetos a la acción dos los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan la acción de extinción de dominio tres los elementos de convicción que respaldan la acción cuatro la información sobre las medidas cautelares adoptadas o el requerimiento de medidas cautelares cinco la información que posea sobre la identidad y ubicación del titular o titulares aparentes sujetos al procedimiento de extinción de dominio y su vínculo con los bienes seis la identificación de las actuaciones que requieran mantenerse en secreto o reserva de acuerdo con la ley la acción de extinción de dominio deberá estar acompañada de las actuaciones realizadas por el ministerio público durante la investigación a que se refiere esta ley esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente quincuadécimo noveno se sugiere aprobarse en modificación la denominación del epígrafe del artículo veintinueve quedando redactado de la siguiente manera epígrafe admisión de la solicitud esto sea no presidente en consideración aprobado el epígrafe siguiente sexagésimo se propone aprobarse en modificación el contenido del artículo veintinueve quedando redactado de la siguiente manera artículo veintinueve el tribunal deberá pronunciarse sobre la admisión de la acción de extinción de dominio en un plazo de tres días contado a partir de su recepción en la admisión el tribunal resolverá sobre las medidas cautelares y su ejecución la reserva de las actuaciones y ordenará la notificación de la acción para que ésta sea realizada después de ejecutadas las medidas cautelares en caso que la acción no cumpla con los requisitos previstos en esta ley el tribunal deberá notificar al ministerio público para que se subsanen los defectos formales indicando las razones que sustentan su decisión esto señor presidente en consideración aprobado siguiente sexagésimo primero se sugiere aprobarse en modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta quedando redactado de la siguiente manera epígrafe notificaciones estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexagésimo segundo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo treinta quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta la decisión que admite la acción de extinción de dominio se notificará a los titulares aparentes sujetos al procedimiento en forma personal o a través de apoderado cuando no resulte posible efectuar esta notificación se dispondrá su emplazamiento el tribunal favorecerá el uso de medios telemáticos para la materialización de las notificaciones mediante medios electrónicos tales como direcciones de correo servicios de mensajería telefonía y demás medios telemáticos debiendo al juez o jueza dejar constancia en autos de haberla practicado a tales efectos se tendrán en cuenta todas las disposiciones legales en el ordenamiento jurídico que garanticen la confiabilidad y validez de los medios electrónicos empleados para la notificación realizar la notificación en plazamiento se considerará que los titulares aparentes sujetos al procedimiento se encuentran a derecho no siendo necesarias notificaciones adicionales en el curso del procedimiento esto se da no presente en consideración aprobado siguiente sexagésimo tercero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 31 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe emplazamiento esto presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexagésimo cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 31 quedando redactado de la siguiente manera artículo 31 serán emplazados los titulares aparentes sujetos al procedimiento que no hubieren sido notificados así como los titulares aparentes que se desconozcan el cartel de emplazamiento se publicará durante cinco días en el tribunal en una página web oficial o a través de cualquier otro medio idóneo transcurrido tres días desde el vencimiento del término del emplazamiento el juez o jueza designará un defensor ad litem quien una vez notificado velará por el cumplimiento de las reglas del debido proceso y demás derechos de quienes no comparezcan esto se da no presente en consideración aprobado el artículo siguiente sexta décimo quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo perdón aire adelante sexta décimo quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y dos quedando redactado de la siguiente manera epígrafe acceso a la acción esto se da no presente en consideración aprobado siguiente sexagésimo sexto se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo treinta y dos quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta y dos una vez conste la última notificación de la admisión de la acción o vencido el término de emplazamiento el tribunal pondrá a disposición de los titulares aparentes el escrito contentivo de la acción de extinción de dominio y sus anexos en el mismo acto fijará la fecha y hora para la realización de la audiencia preparatoria que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de quince días esto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente sexagésimo séptimo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y tres quedando redactado de la siguiente manera epígrafe desistimiento de la acción esto presidente en consideración aprobado siguiente sexagésimo octavo se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo treinta y tres quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta y tres una vez admitida la acción de extinción de dominio y antes de la sentencia el ministerio público podrá solicitar al tribunal especializado el desistir desistimiento cuando sobrevengan elementos de convicción que desestimen los fundamentos de la acción de encontrar fundada la petición el tribunal levantará las medidas adoptadas y ordenará el archivo definitivo de las actuaciones con efecto de cosas juzgadas oída previamente la opinión de la procuraduría general de la república esto se da no presidente en consideración aprobado el artículo siguiente sexagésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y cuatro quedando redactado de la siguiente manera epígrafe audiencia preparatoria esto se da no presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente septuagésimo se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo treinta y cuatro quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta y cuatro fijada la fecha y hora para la realización de la audiencia preparatoria el o los titulares aparentes podrán promover por escrito sus medios de prueba hasta tres días antes de la realización de la audiencia la audiencia preparatoria comenzará con la ratificación modificación o desistimiento de la acción por parte del ministerio público seguidamente el juez o jueza escuchará a los titulares aparentes sujetos al procedimiento o sus representantes así como al defensor ad litem de ser el caso en el desarrollo de la audiencia las partes podrán ratificar los medios de prueba que sustentan su posición modificar las solicitudes probatorias y proponer o presentar estipulaciones o convenciones probatorias finalizada la audiencia el juez o jueza resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes según corresponda uno las nulidades e impedimentos dos la legitimación el interés de los intervinientes y determinar quiénes serán parte del juicio tres el recurso de revocación que se hubiera interpuesto contra la admisión de la acción y las observaciones y demás cuestiones formales que se hubieren planteado cuatro la admisibilidad de las pruebas promovidas ordenando las que considere pertinentes conducentes y útiles contra la decisión adoptada en la audiencia preparatoria se admitirá el recurso de apelación solo con efecto devolutivo en los términos previstos en esta ley el juez o jueza fijará fecha y hora para la realización de la audiencia de fondo que deberá efectuarse dentro de los quince días continuos siguientes esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente septogésimo primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y cinco quedando redactado de la siguiente manera epígrafe incomparecencias esto sea no presidente en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente septogésimo segundo se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo treinta y cinco quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta y cinco corresponderá al juez o jueza realizar lo conducente para garantizar que se celebre en las audiencias en el plazo establecido para ello en caso de incomparecencia de alguna de las personas a la audiencia se seguirán las siguientes reglas uno la inexistencia del o los titulares aparentes de sus representantes o del defensor ad litem deberán debidamente notificados o emplazados no impide la celebración de la audiencia salvo por causa de fuerza mayor suficientemente acreditada dos ante la incomparecencia del representante del ministerio público se suspenderá la audiencia y se convocará para el día siguiente el juez o jueza notificará a la autoridad correspondiente del ministerio público a los fines de garantizar la presencia del fiscal especializado en la nueva fecha fijada esto sea no presente en consideración aprobado siguiente septo décimo tercero se sugiere aprobarse modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y seis quedando redactado de la siguiente manera epígrafe audiencia de fondo es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente septo décimo cuarto se propone aprobarse modificaciones el contenido del artículo treinta y seis quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta y seis en el desarrollo de la audiencia de fondo se evacuarán las pruebas debidamente admitidas y las partes expondrán los argumentos de hecho y de derecho que sustentan su posición concluido el debate la sentencia se dictará el mismo día cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torna innecesario diferir la redacción de la sentencia se leerá su parte dispositiva y el juez o jueza expondrá de manera sucinta los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión la publicación de la sentencia se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes al pronunciamiento de la parte dispositiva en consideración aprobado siguiente septogésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y siete quedando redactado de la siguiente manera epígrafe pruebas estado presidente en consideración aprobado siguiente septogésimo sexto se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo treinta y siete quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta y siete en el procedimiento de extinción de dominio serán admisibles todos los medios de prueba conducentes legales y pertinentes salvo previsión expresa en contrario de la ley podrán decretarse pruebas de oficio la sentencia que declara la extinción de dominio se fundamentará en las pruebas perdón leo nuevamente presidente la sentencia que declara la extinción de dominio se fundamentará en las pruebas legal y oportunamente incorporadas los hechos que sean materia de discusión dentro del proceso deberán ser aprobados perdón deberán ser probados por la parte que esté en mejores condiciones de obtener los medios de prueba necesarios para demostrarlos por lo que se seguirá el principio de la carga dinámica de la prueba el juez o jueza realizará el análisis probatorio considerando los hechos suficientemente demostrados a través de un balance de probabilidades se presumirá la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de los bienes siempre y cuando el titular aparente proceda de manera diligente prudente y exenta de toda culpa se presumirá el origen ilícito de los bienes y efectos patrimoniales cuando uno resulte evidente la desproporción entre el valor de los bienes y efectos patrimoniales de que se trate y los ingresos de origen ilícito del titular aparente dos se haya producido el ocultamiento de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes mediante la utilización de personas naturales o jurídicas entes sin personalidad jurídica interpuestos paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes tres se haya realizado la transferencia de los bienes mediante operaciones que dificulten impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica o económica válida esto o sea no presidente en consideración aprobado siguiente septogésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y ocho quedando redactado de la siguiente manera epígrafe prueba trasladada esto presidente en consideración aprobado siguiente septogésimo octavo se propone aprobar sin modificación el contenido del artículo treinta y ocho quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta y ocho las pruebas practicadas en los procesos penales civiles administrativos o de cualquier otra naturaleza podrán ser trasladadas al proceso de extinción de dominio siempre siempre que cumplan con los requisitos de validez exigido por la ley y serán valoradas en conjunto con los demás medios de prueba esto en consideración aprobado siguiente septogésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y nueve quedando redactado de la siguiente manera epígrafe contenido de la sentencia estado presidente en consideración aprobado siguiente octogésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo treinta y nueve quedando redactado de la siguiente manera artículo treinta y nueve la sentencia contendrá uno la identificación de los bienes y efectos patrimoniales así como las personas sujetas a la extinción de dominio dos el resumen de la acción de extinción de dominio y de los alegatos de las personas sobre las que recae la acción tres el análisis de los fundamentos de hecho y de derecho cuatro la valoración de la prueba cinco la declaración motivada sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio contra esta sentencia solo procede el recurso de apelación en los términos previstos en esta ley esto se da no presidente en consideración aprobado siguiente octogésimo primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarenta quedando redactado de la siguiente manera epígrafe sentencia anticipada esto se da no presidente en consideración aprobado siguiente octogésimo segundo se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo cuarenta quedando redactado de la siguiente manera artículo cuarenta en cualquier estado del procedimiento él o los titulares aparentes podrán aceptar o allanarse a la acción presentada por el ministerio público el juez o jueza valorará la petición y emitirá la sentencia sin necesidad de audiencia esto es opción presidente en consideración aprobado siguiente octogésimo tercero se sugiere aprobarse en modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarenta y uno quedando redactado de la siguiente manera epígrafe recursos esto se da no presidente en consideración aprobado el epígrafe siguiente octogésimo cuarto se propone aprobarse en modificaciones el contenido del artículo cuarenta y uno quedando redactado de la siguiente manera artículo cuarenta y uno contra las decisiones dictadas en el desarrollo del proceso de extinción de dominio procederán los recursos de revocación y apelación en los términos previstos en esta ley esto es opción presidente en consideración aprobado siguiente octogésimo quinto se sugiere aprobarse en modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarenta y dos quedando redactado de la siguiente manera epígrafe revocación estado presidente en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente octogésimo sexto se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo cuarenta y dos quedando redactado de la siguiente manera artículo cuarenta y dos el recurso de revocación procederá solamente cuando los autos de mera sustanciación a fin de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda el recurso de revocación interpuesto en las audiencias será resuelto de inmediato sin suspenderlas salvo en las audiencias orales este recurso se interpondrá en escrito fundado dentro de los tres días siguientes a la decisión el tribunal resolverá dentro del plazo de tres días y la decisión que recaiga se ejecutará en el acto esto se ha presentado en consideración aprobado siguiente octogésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarenta y tres quedando redactado de la siguiente manera epígrafe apelación es todo presidente en consideración el epígrafe ha aprobado siguiente octodécimo octavo se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo cuarenta y tres quedando redactado de la siguiente manera artículo cuarenta y tres la apelación procederá contra las siguientes decisiones uno la que ordena el archivo de la acción de extinción de dominio dos la que decide sobre la nulidad del proceso tres la que niega la admisión de las pruebas cuatro la sentencia definitiva que resuelva la acción de extinción de dominio se oirá apelación en ambos efectos contra las decisiones señaladas en los numerales uno y cuatro de este artículo se oirá apelación sólo con efecto devolutivo contra las decisiones señaladas en los numerales dos y tres de este artículo esto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente octogésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarenta y cuatro quedando redactado de la siguiente manera epígrafe de trámite del recurso de apelación esto presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente nonagésimo se propone aprobar sin modificación el contenido del artículo cuarenta y cuatro quedando redactado de la siguiente manera artículo cuarenta y cuatro el recurso de apelación se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el tribunal que dictó la decisión dentro del término de cinco días contados a partir de su publicación cuando el o la recurrente promueva prueba para acreditar el fundamento del recurso deberá hacerlo en el escrito de interposición presentado el recurso el juez o jueza emplazará a las otras partes para que lo contesten dentro de tres días siguientes y de ser el caso promuevan prueba transcurrido dicho lapso el juez o jueza sin más trámite dentro del plazo de veinticuatro horas remitirá las actuaciones del tribunal superior de extinción de dominio para que éste decida recibidas las actuaciones el tribunal superior de extinción de dominio dentro de los tres días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones decidirá sobre su admisibilidad admitido el recurso resolverá sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los cinco días siguientes si alguna de las partes ha promovido prueba y el tribunal superior de extinción de dominio la estima necesaria y útil fijará una audiencia oral dentro de diez días siguientes a la recepción de actuaciones y resolverá al concluir la audiencia el que haya promovido la prueba tendrá la carga de su presentación en la audiencia es todo ciudadano presidente en consideración queda aprobado el artículo siguiente nonagésimo primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo cuarto del artículo cuarenta y cinco quedando redactado de la siguiente manera a cápite capítulo cuarto administración y destino de los bienes en consideración en la cápite aprobado siguiente nonagésimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarenta y cinco quedando redactado de la siguiente manera epígrafe administración de bienes objeto de medidas cautelares esto ciudadano presidente en consideración el epígrafe usted ha aprobado siguiente nonagésimo tercero se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo cuarenta y cinco quedando redactado de la siguiente manera artículo cuarenta y cinco los bienes sobre los cuales se adopten las medidas cautelares previstas en esta ley quedarán de inmediato bajo la guarda custodia mantenimiento y conservación y administración del servicio de bienes recuperados creado por el ejecutivo nacional para tal fin el cual velará por la correcta administración de todos los bienes de acuerdo con los principios de eficiencia y transparencia de la función pública el estado deberá asegurar la existencia de mecanismos estrictos de supervisión con respecto a la administración de los bienes incautados y decomisados el servicio de bienes recuperados podrá autorizar el uso provisional de los bienes sujetos a medidas cautelares que por su naturaleza requieran ser utilizados para evitar su deterioro esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente nona décimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarenta y seis que ando redactado de la manera siguiente epígrafe de la venta anticipada de bienes esto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente nona décimo quinto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo cuarenta y seis que ando redactado de la siguiente manera artículo cuarenta y seis cuando los bienes sujetos a medidas cautelares presenten riesgo de parecer perdón de perecer deteriorarse desvalorizarse o cuya conservación ocasiona perjuicios o gastos desproporcionados con relación a su valor gestión o administración el servicio de bienes recuperados dispondrá de dispondrá su venta anticipada previa autorización del tribunal de extinción de dominio el producto de la venta será depositado en un fondo o cuenta del sistema financiero nacional creado para tal efecto sujeto a la vigilancia de la Contraloría General de la República hasta tanto exista sentencia definitivamente firme que acuerde la extinción de dominio dictada dicha sentencia los recursos se integrarán al tesoro nacional en consideración aprobado el artículo 46 siguiente 14 noticero 14 se supone aprobar el artículo 47 se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo 47 quedando redactado de la siguiente manera artículo 47 El Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación para facilitar la administración o recuperación de bienes ubicados en territorio extranjero. Tales acuerdos podrán contener disposiciones relativas a los gastos de administración y las condiciones, mecanismos y relación de distribución consensuada de dichos bienes para facilitar su recuperación por parte de la República. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Nono décimo octavo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 48 quedando redactado de la siguiente manera, epígrafe destino de los bienes. Todo, presidente. En consideración del epígrafe, queda aprobado. Siguiente. Nono décimo noveno, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 48 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 48. Los bienes declarados en extinción de dominio podrán ser enajenados por el Ejecutivo Nacional o conservados en su patrimonio para destinarlos a la actividad administrativa. En todo caso, dichos bienes o los recursos obtenidos de su enajenación serán prioritariamente destinados a… Uno, financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos de la población venezolana. Dos, garantizar el adecuado funcionamiento de servicios públicos de calidad. Tres, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública. Cuatro, apoyar la dotación y fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad ciudadana e instituciones encargadas del combate a la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento, al terrorismo, la legitimación de capitales, el tráfico idícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como de las dependencias especializadas que participan en el proceso de extinción de dominio y la administración y recuperación de los bienes. El procedimiento para la enajenación y disposición de los bienes declarados en extinción de dominio será realizado por el servicio de bienes recuperados conforme a la ley. Los contratos de enajenación serán autorizados y suscritos por la Procuraduría General de la República. En todo caso, la enajenación de los bienes estará exceptuada del procedimiento previsto en la ley que regula los bienes públicos. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 48 de la ley. Aprobado. Siguiente. Centésimo. Se propone aprobar con modificación las disposiciones transitorias quedando redactadas de la siguiente manera. Disposiciones transitorias, primera. El Tribunal Supremo de Justicia deberá crear los tribunales de primera y segunda instancia especializados en materia de extinción de dominio con competencia nacional dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Hasta tanto, se creen, los tribunales especializados, la competencia para el conocimiento de los procedimientos de extinción de dominio corresponderá a los tribunales de primera instancia civiles y los tribunales superiores civiles. Esto, señor presidente. En consideración, queda aprobada la disposición transitoria. Siguiente. Segunda. El Ministerio Público deberá crear las fiscalías especializadas en materia de extinción de dominio dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Hasta tanto, se creen las fiscalías especializadas. La competencia para el conocimiento de los procedimientos de extinción de dominio corresponderá a los fiscales con competencia en delitos de corrupción, delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Esto, señor presidente. En consideración, la disposición transitoria segunda, queda aprobada. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. Gracias, señor presidente. Es para solicitar la incorporación de una nueva disposición transitoria tercera, si me permite su lectura. Los ministerios, disposición transitoria tercera, los ministerios del Poder Popular, con competencia en materia de defensa y relaciones interiores, justicia y paz, dictarán las normas que regulen las actuaciones de los organismos de seguridad ciudadana en materia de aseguramiento, incautación o decomiso de bienes, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Es todo, señor presidente. Debo someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación de esta nueva disposición transitoria. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la disposición transitoria tercera, con la redacción leída por el diputado Diosdado Cabello Rondón, sirvanse manifestar la pronunciada de costumbre. Queda aprobada la disposición transitoria tercera de esta ley de extinción de dominio. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Centésimo primero, se propone aprobarse en modificación la disposición derogatoria única, quedando redactada de la siguiente manera. Disposición derogatoria única, quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición derogatoria. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Centésimo segundo, se propone aprobarse en modificación la disposición final, quedando redactada de la siguiente manera. Disposición final, única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición final. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Es todo del proyecto de ley, ciudadano presidente. Bien. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley orgánica de extinción de dominio y se remite a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de lo que está establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente a las leyes orgánica de la República. Yo quisiera felicitar a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Por la manera clara, prístina, firme, manejándose con un criterio de urgencia y celeridad en el proceso de redacción y consulta luego de aprobada en primera discusión para que pudiera ser traída esa ley muy importante en la lucha contra la corrupción en Venezuela. Quisiera felicitar también a las diputadas y a los diputados de Venezuela, de la verdadera, de la legítima, de la soberana Asamblea Nacional de Venezuela, la que legisla, la que hace leyes para el pueblo, la que hace leyes para perseguir corruptos, la que hace leyes para continuar edificando el sistema legislativo y el sistema legal de la República Bolivariana de Venezuela. Independientemente de la ideología política de las diputadas y diputados que estamos aquí, todos hemos trabajado de manera conjunta para aprobar con la celeridad que el caso ameritaba esta ley. Yo quiero anunciar para continuar en este proceso de lucha, caiga quien caiga, sea quien sea contra la corrupción, de una comisión especial de la Asamblea Nacional, conformada por diputados de la Comisión de Política Interior, de la Comisión de Contraloría, de la Comisión de Economía, y estará presidida por el presidente de la Comisión de Política Interior, Diosdado Cabello Rondón, para que sean revisados, con la misma celeridad con la que trajimos esta ley, todas las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción, para hacerlas más enérgicas y para hacerlas más eficientes en el cumplimiento de su labor. Para que la impunidad no sea la moneda de uso por parte de corruptas, corruptos, o de personas pertenecientes al sector privado, que son corruptos y corruptas también, no solamente los funcionarios públicos. Yo me siento muy feliz, del día de hoy, declarar sancionada la ley orgánica de extinción de dominio, gracias al trabajo de todas ustedes, diputadas, de todos ustedes, diputados. Felicitaciones y mi agradecimiento. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, feliz día de las trabajadoras y los trabajadores, el próximo primero de mayo, y nos vemos aquí el sábado 2 de mayo para nuestra sesión ordinaria. Un abrazo el martes 2 de mayo, perdón, el próximo martes 2 de mayo, para nuestra sesión ordinaria. Gracias, diputadas y diputados.